Música Bueno pues hola a todos gente yo soy CJ y estamos en Farming Simulator 22 Estamos en otro vídeo de un mod en este caso os voy a traer un mod que creo que es bastante interesante Y que bueno vosotros juzguéis si creéis que es útil si creéis que merece la pena o no Se llama Store Deliveries significa recogida en tienda es decir nosotros ahora con este mod podemos comprar cualquier vehículo o herramienta Y nos lo atraen directamente aquí aparece directamente bueno aquí en la granja o donde establezcamos la ubicación Os lo voy a explicar rápidamente prestar atención y escuchar y ver como funciona si tenéis cualquier duda lo ponéis en comentarios Bueno como ya sabéis en todos los vídeos que pongo de mods pongo el propio mod el enlace debajo Pero si tenéis cualquier duda sobre funcionamiento de los mods lo ponéis en comentarios y yo os respondo Os explico rápidamente como funciona vale Mirad tenéis que venir a cualquier apartado ya sea de vehículos o de herramientas en este caso mirad Voy a coger un tractor mediano mismamente Este Fend vale yo pincho yo quiero este Fend 700 Vario vale pincho en él Y ahora atentos escuchar pulso shift izquierdo alt izquierdo los dos a la vez vale Shift izquierdo y alt izquierdo y también le doy a la tecla S vale Habéis escuchado ese sonido verdad vale pues eso es que ya lo tengo marcado por decirlo de alguna manera vale ahora me salgo Y le marco o le indico donde quiero que me lo traigan Le establezco la ubicación veis en este caso estoy en un mapa de pruebas pero esto sería lo que es mi granja vale Yo quiero que me lo traigan aquí vale pues hago la misma operación chicos Shift izquierdo alt izquierdo y veis que me aparece ya el símbolo para establecer yo la ubicación donde yo quiera Veis vale pues hacemos exactamente lo mismo Shift izquierdo alt izquierdo aparece como estáis viendo el círculo este lo moveis y le dais a la tecla S para establecer la ubicación Veis ha vuelto a sonar el mismo sonido de antes lo habéis escuchado verdad vale Pues ahora ya le hemos establecido donde queremos que nos lo traiga y lo único que nos queda Es volver De nuevo al FEN 700 Vario Pinchamos Y lo compramos vale Y ahora ya si vais a escuchar otro sonido diferente eso significa que se ha establecido La Que ha salido bien vale escuchar Habéis escuchado ese sonido no Eso es como el típico sonido de lo has logrado no como que lo has conseguido Bueno pues ya hemos primero hemos marcado Al tractor que queremos comprar Le hemos establecido una ubicación Y luego lo hemos confirmado Hemos entrado y lo hemos comprado Mediante esos pasos Recordad chicos Alt izquierdo Shift izquierdo Tecla S Primero dentro de la tienda Luego donde lo queráis marcar Donde queráis establecer la ubicación Y luego ya directamente lo compráis Y ya Os aparecerá Veis Os ha aparecido aquí Esto he de decir Que Tiene unas tasas Unos costes Hay un 2% Un 2,5% Solo unos 1000€ 2000€ Bueno dependiendo de lo que queráis Traer A mi por ejemplo en este mapa La tienda me pilla cerca Porque está al lado Y no me merece la pena por ejemplo Hacer este tipo de cosas Pero para lo que si que veo rentable Es para Si estás Evidentemente En un mapa En la que la tienda Está en la otra punta Pues creo que es muy útil Este mod Porque así no tienes que Coges marcas Y dices Venga me voy a comprar esto Y lo tienes directamente En la granja Es decir Lo marcas Le estableces una ubicación Y aunque te cueste Un poquito más de tasas Pero ya lo tienes allí directamente Y lo que creo que si Que es muy útil Fijaros chicos Que por lo general Los cabezales Antes en el 19 Si que había una opción Que te dejabas sacarlos En fila Como que salía un tubito Que los podías enganchar En este 22 Hasta donde yo he visto No hay nada Entonces creo que Es una opción muy buena Puesto que Por la carretera Muy mal Y para llegar hasta tu granja Muy mal Entonces igual un cabezal Si viene bien Por ejemplo Uno grande Queréis comprar Este que es bastante grande Este TerraFlex Veis que son muchos metros Ir con esto Por la carretera Os vais a chocar con todo Con coches Con árboles Con todo Pues igual con esto Si es útil Coger Lo marcáis Lo establecéis aquí Y ya lo compráis ¿Ves? Y ya lo tienes aquí directamente Entonces si tú aquí Ya tienes la cosechadora Ya enganchas Si no te vas a mover De tu zona De la granja Pues perfecto chicos Porque os habéis evitado Mucho problema Mucha complicación A la hora de Circular por la carretera O si Con los coches Con los árboles Y demás Y ya tenéis aquí el cabezal Que como veis Son muchos metros Y os puede complicar Bastante La vida Ya lo tenéis aquí ¿Vale? Store Delibres chicos Os lo dejaré Abajo En la descripción Como hago siempre Con todos los mods Espero que os guste Que os sea útil Como siempre digo Los hago Todos los mods Que vayan saliendo Los voy a ir trayendo Para que El que quiera Implementarlos En su partida Bueno Les puede ayudar Muchos de ellos Y nos puede hacer La vida farming Un poquito más Sencilla Muchas gracias a todos chicos Por seguir ahí Quedaros por aquí Darle a like Quedaros por aquí Por el canal Suscribiros Un saludo muy fuerte a todos Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!